Calinas? Si Estás con esas Y vas a poner They coming Necesitamos puente rápido todos conmigo Stacar conmigo Stacar conmigo Powers, powers, powers Powers encima Rápido Agresivos, agresivos encima Vamos a zonear derecha En 3, en 2, en 1 Venga, cortos a la vez Venga, todas las zonas a la vez Todas las zonas a la vez La melee atentos Un poquito para atras Limpiamos, limpiamos, limpiamos Venga, vamos, limpiar Limpiar, limpiar, limpiar Ojo, me voy para atras Ojo, me voy para atras Atentos, atentos Super encima, super encima Super encima Atentos, venga, vamos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Tenemos el 3 de backpunt Símbolos, símbolos, símbolos Delante, símbolos delante No nos metemos en el trapitín No nos metemos en el trapitín Seguimos zoneando Seguimos zoneando Seguimos zoneando Seguimos en derecha Derecha, 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 derecha Hacemos un favor de nuevo Atentos, voy a limpiar marca en 3, 2, 1 Limpiamos marca Venga, seguimos zoneando Seguimos zoneando Lameleos cubrimos Venga, vamos Zonas en 3, en 2, en 1 Venga esas zonas, venga esas zonas Me tengo que ir atras Estoy comiendo muchísimo daño Sí Voy hacia atrás, voy hacia atrás, voy hacia atrás Voy hacia atrás, voy hacia atrás No podemos hacer esto solo, pienso Venga, vamos Me segura Sí que podemos, sí que podemos Un poquitín hacia atrás, un poquitín hacia atrás Hacia atrás conmigo Esperamos un segundo para hacer un empower Rápido empower, rápido empower Empower todos Sí, sí Venga, vamos, 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 vamos Jugar muy juntos, chicos Limpiamos marcas, limpiamos marcas Zonas en 3, 2, 1 Zonas, 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 todos a la vez Todos a la vez con las zonas Eso es, venga Necesitamos desgastarlos Atentos hacia atrás un poquito Eso es, atrás un poquito Atrás conmigo, atrás conmigo, atrás conmigo Eso es, venga, vamos, vamos ¿Qué pasa? Venga, bla, 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 bla Encima, bla, encima Está jodido Necesito un muro de reflejo Ya, eh Están dando rejos, eh Atentos, atentos, atentos Resescamos símbolos Reflexamos atentos Dejamos llamas aquí Ya dejamos llamas aquí Hasta que vamos a iniciar a 3, 2, 1 Rápido, rápido, encima Rápido, 3, 2, 1 Bomba, 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 mi Bomba, mi Abrimos derecha, abrimos derecha Vamos derecha, derecha, derecha Conmigo, un montón de caídos Un montón de caídos, rápido, rápido Seguir zoneando, seguir zoneando Explotamos cura Venga, es no muráis Ahora que hacemos rally Atentos, atentos conmigo Atentos conmigo Cambiamos de izquierda, camiamos derecha Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Seguimos zoneando, zoneamos aquí Zoneamos aquí, zoneamos aquí Vamos conmigo, conmigo Rápido, rápido, conmigo Encima, agresivos, agresivos Seguimos abriendo derecha, abriendo derecha Derecha, 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 derecha Conmigo, full derecha, full derecha, full derecha Tres, dos, uno Cambiamos izquierda, cambiamos izquierda Ahora tres, vamos a zonear en power Seguir zoneando hacia aquí Seguir zoneando, zoneando ahí Zoneando ahí Atentos, tiro, stab, me tiro, stab Atentos, tiramos, tiro, stab Rápido, rápido Llamas en primera, llamas en primera Aquí en tres, dos, uno Llamas en primera, llamas en primera Llamas en primera, llamas en primera Tírame las llamas ahí, tírame las llamas ahí Eso es perfecto Atentos, venga, limpio, limpio Marca, limpio, marca, rápido Hacemos los downes, hacemos los downes Rápido, paramos para hacer un en power Atentos los telas Zonearme, zonearme ahí Zonearme los telas Zonearme los telas Vamos, atentos Limpiamos, 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 limpiamos Zoneamos en mitad del puente En tres, dos, uno Zoneamos en mitad del puente Zonear en mitad del puente Rápido, rápido, rápido Seguir zoneando, seguir zoneando Ok, venga, vamos Necesitamos cedes Rápido, rápido Presionamos, presionamos un poco ahora Atentos, vamos, vamos Tiramos staff 1 Tiramos staff 1 Tirarme todo al fondo Tres, dos, uno Vamos staff 1 Presionamos ahora Todo encima, todo encima, todo encima Rápido, llegando a donde estoy yo Atentos hacia la derecha, hacia la derecha Agresivos a derecha Bien, agresivos a derecha La hits iba a tirar todos los cedes Todos los cedes encima mío Concentramos, concentramos aquí Concentramos aquí Concentramos aquí Encima mío, todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo encima Limpiamos esta zona Atentos, paramos Y hacemos un en power La metamos vida Limpiamos, la back Limpiamos, la back Hacemos el caído de la back Rápido, rápido, rápido El caído de la back Tenemos que seguir apretando Rápido, conmigo Que están haciendo power,s Venga, rápido, a tiar, a tiar Dejar al down, e no he dicho que Toma la pelota Charter Toma la pelota ¿Fail line? ¿Saltamos derecha? ¡Saltamos derecha! ¡Sí, sí! ¡Nice! ¡Nice, nice! ¡Vaya... vaya RL que dice, no, no, no podemos, no podemos! ¡Joder! ¡Vaya confianza tenemos! ¡Cero! Te lo voy diciendo desde ya ¡Viva, viva, viva! ¡Me acampo de muñita! ¡Mos sp şimdi mi compañero! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡No, ha buscamos aquí! ¡Suscríbete al canal!